Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estamos en nuestra secuencia Emprendedores al Día. Hoy estamos con Piero Reynuso. Él es ganador en la categoría Deportes en este concurso de los 20 blogs peruanos. ¿Qué tal Piero? Bienvenido. Felicitaciones por la distinción. Gracias, Carolina. Contento, contento de estar acá para conversar un poco sobre lo que es Pase del Desprecio. ¿Cómo es esto? Tienes un blog que se llama En Pase del Desprecio. ¿Por qué el nombre y ese Deportes? Bueno, es una jugada muy conocida acá en Perú. Mucha gente... Yo no sé de fútbol, te pregunto. Mucha gente habla de la jugada de Pase del Desprecio que es como que un giro hacia un lado y el toque del pase. Entonces es una jugada muy criolla. Entonces como que por ahí va la cosa. O sea, es un término que todos los futboleros la van a entender. Sí, es un término que todo el mundo, que todo futbolero conoce, ¿no? Y quién no lo ha hecho de repente en un partidito, en una pichanguita, ¿no? Ya, perfecto. Interesante. Y cuéntame entonces, ¿de cuándo estás aquí en este blog? Hace ya dos años. Recién hemos cumplido nuestro segundo año el 28 de agosto y nada, estamos dándole con todo para promover la web. Así es. Y tienes ya 145.739 visitas. Tienes seguidores en Facebook, también en Twitter. ¿Cómo así lograste? ¿Qué hizo que conectaran las personas contigo? Cuéntame. Bueno, la idea salió un poco... Teníamos la idea de hablar de fútbol de manera distinta, darle un formato más de humor y mezclar un poco la seriedad, la investigación que hacemos nosotros con un poco de humor. Y por ahí va la cosa, ¿no? Estábamos encaminados a eso, encontrar, alinearnos un poco a ese estilo. Y poco a poco fuimos desarrollándolo, con el tiempo lo fuimos mejorando, lo fuimos puliendo, lo fuimos trabajando. Y bueno, el staff también empezó a crecer, ¿no? Entonces, en el camino, quizás con algunos seguidores, algunas personas que nos seguían, fuimos viendo a algún compañero de la universidad cómo íbamos a jalar gente, ¿no? Porque íbamos a necesitar más manos, de todas maneras. Entonces, así fuimos viendo, fuimos analizando y fuimos encontrando muchas personas que encajaban y se alineaban muy bien en el camino, ¿no? Con lo que nosotros hacemos. ¿Y qué haces? ¿Cómo haces para escribir este...? Cuando, por ejemplo, Perú está perdiendo. No fue el caso último porque empatamos y jugaron muy bien, pero digamos, ¿qué haces ahí? ¿Transmites todo lo que estás sintiendo? ¿Cómo haces, ah? Bueno, es un poco hacer un análisis objetivo, pero a la vez, sin hígado, pero a la vez también utilizando un poco de subjetividad para el humor. Entonces, utilizamos más bien lo que nosotros, algunos insights, digamos, algunas cosas que a la gente le pasa o cualquiera de nosotros nos puede pasar y las pasmamos en el texto y como que hacemos analogías un poco futboleras, ¿no? Entonces, ahí sale un poco la magia que nosotros tenemos para redactar los textos. Ajá. Por ejemplo, ¿qué dijiste del penal que perdió Pizarro, por ejemplo? Bueno, hicimos un texto hace poco, pero lo utilizamos más como, no sé, como broma de repente por ahí en algunos casos y después le tocamos un poco la seriedad del desarrollo, del desenvolvimiento de Claudio Pizarro a lo largo de estas eliminatorias. ¿Y qué piensas de eso? ¿Qué piensas de él? Bueno, pienso que es un jugador que tiene una jerarquía enorme a nivel internacional, pero que no se halla todavía en la selección, ¿no? Creo que todavía no encuentra esa comodidad que un delantero necesita, ¿no? Creo que el jugador se esfuerza, Claudio se esfuerza, trabaja, pero no ha encontrado el lugar adecuado para ser el delantero que es en Europa, ¿no? Además, ¿hizo bien en decir que él ya no va a disparar otro...? Yo creo que no debió decir nada. O sea, creo que no había necesidad de expresarse de esa manera porque creo que queda mal, ¿no? Como capitán creo que él debe dar el ejemplo y al contrario, debería dar más ganas de patear más penales para... Claro, su actitud debe haber sido otra. Claro, o sea, de hecho, creo que esa actitud que tuvo a la hora de declarar fue la actitud que tuvo a lo largo del partido después de haber fallado el penal, ¿no? Y eso lamentablemente se puede transmitir, se transmite al resto, ¿no? Yo creo que sí. Si ya no tienes liderazgo ahí, ¿cómo haces? Yo creo que sí. Yo creo que no sé si no seas un tipo sin liderazgo, pero considero que es un tipo que tiene que encontrar su... No, no, digo, en ese momento ya no transmites liderazgo, ¿no? Ah, en ese momento, claro. Tienes que... Yo creo que si Paolo Guerrero por ahí erraba el penal, creo que él hubiera tenido tal vez otra actitud, pero bueno. ¿Y qué piensas del desempeño de Perú? ¿Tiene posibilidades de ir al Mundial? Algunos dicen, no, no soñemos, pues, ese es un cuento, no vamos a llegar. Yo creo que todo se define esta fecha, ¿no? O sea, estas dos fechas como Bolivia y Paraguay van a decidirnos si vamos al Mundial, si tenemos chances o no. Estas fechas es realmente donde vamos a saber si tenemos chances. O sea, deberían cuando menos jugar tan bien como lo han hecho en estas dos últimas veces. Yo creo que sí. Ponerle más garra todavía. Sí, yo creo que... Ser más contundentes, ¿no? Más contrasultados. De repente jugamos peor, pero dos contragolpes y se acabó la historia, ¿no? Creo que ahí tenemos que estar muy atentos, ¿no? Estar muy, muy, muy concentrados para sacar los seis puntos que necesitamos. Sí, qué futbolero. Bueno, ahora cuéntame, Piero, ¿cómo vas? O sea, ¿qué proyecciones tienes en esto? O sea, ¿te quedas como blog? ¿Vas a hacer página? ¿Qué vas a hacer? Bueno, estamos a punto ya de sacar la página. A raíz de esto, de las redes sociales que tenemos nosotros, se ha creado una comunidad muy interesante. La gente tiene demasiado sentido del humor. Creo que al principio el que lleva, de repente, es un poco receloso y dice, uy, estos que escriben, como que, ¿no? Se fastidian, se arañan. De repente, a veces le pegamos a uno que otro equipo y que piensan que somos hinchos de un equipo u otro. Y en realidad en el staff, pues, tenemos, somos 10, 12 personas que tenemos distintos. ¿De qué equipo eres, no? Yo no puedo revelar eso. Es una verdad oculta. Es una verdad oculta, pero hay de todos los equipos. Sospecho de qué equipo es, pero no lo voy a decir. Hay una verdad oculta ahí, así que, nada, estamos ahí trabajando para, bueno, que como decía, que el que llega, de repente piensa que somos de un equipo u otro, pero en verdad, con el tiempo ya se va dando cuenta de qué va la página. O sea, va entendiendo que no es que es de un equipo, sino le pegamos a todos por igual o hacemos humoradas con todos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto que se ha generado con la gente, que es muy interesante, que la gente tiene demasiado sentido del humor y va captando la onda de la página, bueno, estamos por realizar algunos encuentros, algunas pichangas entre los mismos del staff y el público, ¿no? ¿Vas a convocar a los seguidores para que hagan sus... Para armar un encuentro, de repente, un campeonato, quizás. El que gana tiene una... Y ahora lo que nosotros queremos es conocer a la gente que nos sigue y generar una comunidad más grande, ¿no? O sea, generar una comunidad de futboleros y que no solo quede en la gente que escribe y los seguidores, sino que los seguidores se conozcan con la gente que escribe, ¿no? Esa es la idea. Y, bueno, lanzar la web, lanzar esos encuentros y ahí estamos encaminados a eso, ¿no? Muy bien, felicitaciones realmente, Piero, por las ganas, por la pasión que pones cuando nos cuentas todo esto y, bueno, de hecho, que cuando tengas eso o antes quieras contarnos algo, bienvenido acá. Sí, no, no, ningún problema. Yo estaré encantado de estar acá. Después del otro partido, de repente. Muy bien, gracias por estar aquí. Para que te visiten nuevamente el nombre del blog, por favor. Bueno, paseeldesprecioblogspot.com y, bueno, nos van a encontrar en Twitter y en Facebook. Así es. En Google Plus también. ¿Con el mismo nombre? Sí, paseeldesprecio. Perfecto, vamos a seguirlo para ver qué dice. En Twitter es arroba paseeldesprecio, sin él. Pase de desprecio. Pase de desprecio, muy bien. Bien, bienvenido entonces nuevamente en cualquier momento, ¿sí? Muchísimas gracias. Amigos, una pausa y nos volvemos en segundos. Gracias.